Son asexuales, son asexuales, gay power, gay power, gay power, gay power Mañana, tomorrow, no piensas que voy a cambiar Mañana, tomorrow, mi vida se mirará tan cual Mañana, y ahora, un precio siempre hay que pagar Con nada, con nadie, con todo Usa divinas de teatro, divinas de teatro No siguen en ese adivinar lo del culo Así que gozando a pico, no dejes que te importe De que digan, que más da, que digan de ti Somos iguales ante el amor Somos así, entiéndelo Somos iguales ante el amor Somos así, entiéndelo Perucaos sin tacón, somos iguales ante el amor Ravesti, transsexual Mañana, tomorrow, no debes perder el control Tu cara, tu cuerpo, te muestra que eres todo amor Mañana, tomorrow, el show se te ha que continuar Con risas, sin miedo, nunca, y pruebe pegas de verdad Si te hagas, te hagas, te hagas, creo que sí Sigue luchando a pico, no dejes que te importe El que digan, que más da, que digan de ti Somos iguales ante el amor Somos así, entiéndelo Somos iguales ante el amor Que digan de ti Somos iguales ante el amor No, 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 no No, 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 no No, 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 no